Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal dedicado a la nutrición, salud y bienestar patrocinado por Más Que Dietas. Pues nada, en el vídeo de hoy quiero daros la receta de un jugo quemagrasas, que me lo habéis pedido muchas veces, pues venga, vamos a daros el zumito. Entonces, este zumo que os voy a enseñar, pues los ingredientes que tiene son la granada, es esta fruta que tenéis aquí, supongo que la conocéis todos, que bueno, pues tiene un montón de propiedades, ¿no? Porque es súper antiinflamatoria, antioxidante, pero realmente lo que voy a destacar hoy es su acción en la pérdida de peso. Entonces, ¿por qué ayuda tanto a perder peso? Pues es rica en un ácido que se llama ácido punífico, que se le conoce también con el nombre de omega 5, que bueno, que este mismo ácido, pues es el que le confiere esas propiedades antiinflamatorias tan interesantes, pero bueno, hoy lo que quiero es destacar eso, pues que es genial para perder peso. Hay un ácido que es un ácido graso también, que es el KLA, ácido linolénico conjugado, que se pensaba que era el ácido que no va más para perder peso, pero el ácido omega 5 de la granada, pues lo supera. Entonces, el otro ingrediente que va a llevar, pues es la piña, la piña que tenemos aquí. De la piña, pues voy a destacar también, tiene muchas propiedades, súper antiinflamatoria, se está utilizando para el cáncer, es proteolítica, se va comiendo los tejidos que estén necrosados, pero voy a destacar pues su acción enzimática, pues porque es muy rica en una enzima que se llama bromelina, que lo que hace es mejorar la digestión, es buenísima para digestiones pesadas, y también aumenta la tasa de metabolismo, es decir, hace que queremos más grasas. Entonces también eso hace que inhibe la acumulación de grasas en el cuerpo. Entonces, pues bueno, tiene muchas vitaminas, minerales, proteínas, en fin, es muy interesante, pues eso, porque ayuda a perder peso, además de otras muchas propiedades, también es muy antitrombótica, ¿vale? Entonces, pues este efecto de la piña adelgazante también es debido a que es muy rica en fibras, tiene fibras, que lo que hacen esas fibras es atrapar la grasa y llevársela con ella, no permiten que la absorbamos, y también es muy rica en agua y eso hace que sea muy diurética, ¿vale? Entonces ayuda mucho a perder peso, todos conocéis pues la dieta de la piña, que siempre se ha usado mucho para perder peso. Entonces, el siguiente ingrediente que es muy interesante para perder peso sería la hierba verde de trigo, que aquí la tenemos exprimida ya, y bueno, esto sería lo que es la hierba pura, y si no tenéis ganas de exprimirla, pues también tenemos suplementos que nos la traen en polvo, ¿vale? Así que no hay excusa. Entonces, el consumo de hierba verde de trigo tiene un montón de propiedades, y ya hemos hablado en un vídeo anterior de ella, pero bueno, pues también va muy bien para aumentar el rendimiento físico y aumenta la capacidad de bajar de peso, que es lo que realmente hoy nos interesa. Previene la obesidad, ¿por qué? Porque estimula también la glándula tiroides, que es una glándula que tenemos aquí, que lo que hace es que se crea una hormona, ¿no? Que es la T4, que es la hormona del metabolismo, ¿no? Es como un director de orquesta, la glándula tiroides dirige todo el resto de glándulas del cuerpo, y bueno, cuando una persona tiene problemas de tiroides, pues puede tener problemas con el peso. Entonces, los ingredientes que vamos a usar, pues son como 3-4 rodajitas de piñas, que yo las tengo ya aquí cortaditas, he cogido un par de granadas, también podéis jugar con las proporciones, no hace falta que lo hagáis tal cual, y un poco de hierba verde de trigo, ¿vale? Como medio vasito usaremos, porque es muy concentrada. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues por un lado hemos hecho el zumo de granada, ¿vale? Que ya lo tengo aquí exprimido en el vaso, no me va a tardar tanto, está aquí. Y vamos a hacer con el extractor lento, para que mantenga todas sus propiedades intactas, voy a traerme esto para acá, pues voy a hacer el jugo de la piña, ¿vale? Entonces luego, pues es muy sencillo, se mezcla todo. Entonces, vamos metiendo los trocitos de piña, y también podéis coger las pepitas de granada, que no, que quedan así en la granada, porque este exprimidor va genial, pero deja muchas pepitas enteras, ¿no? Entonces si queréis aprovecharlo más todavía, podemos sacarle las pepitas, que es lo que he hecho yo aquí, y añadirlas, ¿vale? También equipar también aquí la granada, porque así también metemos la pulpita blanca, que tiene muchas propiedades también, no solamente lo que es la semilla, sino que la pulpa blanca, pues es también genial para desparasitar y otras muchas cositas. Ya os puedo, os he contado también mucho de la granada en un vídeo anterior. Entonces, vamos a escribir un poquito más. Y bueno, pues una vez exprimido, extraído el jugo de la piña, pues lo que vamos a hacer es mezclar con el juguito de granada que tenemos aquí, y tenemos un delicioso jugo que vamos a mover un poquito, pues con la pasquita esta de vidrio que tenemos aquí, y vamos a poner aquí para que se le vea mejor el color. Y aquí tenemos este exquisito jugo que es verde, porque claro, lleva, ay, perdón, es verde, porque ya tenía esto hierba verde de trigo anterior, entonces le añadimos un poquito de hierba verde de trigo y ahora sí que es bastante más verde, ¿vale? Entonces pues nada, eso es todo, aquí tenéis vuestro jugo quema grasa, lo podéis tomar para desayunar o cuando queráis. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho, darle a like, compartir y nos vemos pronto.